El desayuno de Urban Chiraz Meats. Se acaban de llegar estos rolls magníficos y exquisitos. El de canela es para mí. Y los cachitos de jamón y queso, por supuesto que también para vos. Para mí, claramente. Todos. Todos para vos. Negociemos. No solamente los exquisitos desayunos que tenemos aquí para disfrutar, sino también sus pizzas de masa madre, sus sándwiches hechos con masa madre. Nos vamos a dar una vueltita, como siempre, por el Instagram, por el perfil de Instagram de Urban Chiraz Pizza. Los invitamos a que se den una vueltita, ¿sí? Por Palermo y por Caballito, donde están sus sucursales y por su página web, donde, como comentamos siempre, no solamente para enterarse de las novedades, de las sucursales en sí y de sus menúes y de sus invenciones de menúes y crossover de arte, música, comida, pizza, olivas negras. Y aceite de oliva. Sino también, esta es la de la burrata. Esa, 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 esa. Ni todo. Úntenme en esta pizza. Qué cosa rica. Y tírenme a los tigres después. Sí. Uf, uf. Uf, esa es. Enrique. Qué parece a nosotros. Uf, mandame una de cada una. Sí. Una de cada foto. Hay una ahí, esta, ahí está. La de la burrata. La de la burrata. No, no, una cosa hermosa. La de la burrata, porque la cortás al medio y que la burrata haga su erupción. Su arte. De queso, crema. Su arte, su arte. Ahí los vemos trabajando los chicos. ¿Está Miguel? Ahí está Miguel. El falso Miguel. Lo decimos que es muy parecido a Miguel de Sama, nuestro compañero de trabajo. Nuestro compañero de trabajo. Bueno, recordemos, a ver, ayer, no, hoy es, ¿no? Hoy. Hoy es arte, es el primero. Arte, arte, arte. Hoy tenemos la muestra de arte, orígenes de Caicay. De 16 a 20. Desde las 4 de la tarde. 4, 4. A las 4 una pizza. A las 4 y media la burrata. A las 5 vemos un par de las muestras. Rollito de canela. Volvemos a las 7. Rollito de canela a las 7, claro. Dos, tres grandes de muzarela hechas con masa madre. Los invitamos, ¿eh? En donde, a ver, 17 pizzas históricas. En el local, debe ser. Sí, en uno de los locales. Bueno, los invitamos. Dense una vuelta por el perfil de Instagram, ¿sí? Están trinque activos. Urban Jazz Pizza. Y van a encontrar allí, entonces, donde será la muestra.